Aliyot. By Kratzav. Lectura mediante robot. Levíticos 6, 1 al 8, 36. Y Jeremías 7, 21, 8, 3, 9, 22, 9, 23. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, director Shalom Averrimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bimah debe recitar la Braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la Braja de la lectura de la Torah. La lectura de laördita es la Bimah y la Pimah. Zafetarumbeetbanaflemorzoktorataolaiaolaalmokedaalamizbeajkolalailaadabokerbeshamizbeajtukadbo. Belabash takoenmidobadumikneseybadjilbashalvesarovejerimetadesenacertojalaesetaholaalamizbeajuesamoetselamizbeaj. Ufasatetbegadazbelabashbegadimajerimbejotsietadesenelmijutslamajanelmakontaor. Beja eshalamizbeajtukadbo lotikbeubieraleijaakoenetsinbabokerbabokerbearajaleijaolabejiktiraleijajelbejaslamim. Eshtamidtukadalamizbeajlotikbe. Bezottorataminjaakrezotabeneiaaronlifneiaadonaielpeneiamizbeaj. Bejerimmimenubecumtsomisoletaminjaumisamnabeetkolalebonaseralaminja,bejiktiramizbeajreajnijoajazkarataladonai. Bejanoteletmimenajohelwaaronubanazmatsohteagelbemakonkadoshbahapsarohelmoetjoheluja. Loteafehametsgelkamnatatiotammeisaikodeshkodashimikajatatbeharasam. Kolzajarviveneyaaronjohelenajokolamledorteigemmeiseiadonaikolaseryeigabajemjikedash. Bayeraberadonaielmoselemor. Cekorbanaronubanazaseryeakribuladonaibejomjimasajotoasiritaefasoletminjatamidmajapsitababokerumajapsitabaref. Almahababasementeasemurbejetebienatufinei minjadpitintakrizreajnijoajladonai. Pejakoenamasiajtajtazmibanazyaaseotajokolamladonaikaliltoktar. Pekolminjadkoenkaliltijeloteagel. Bayeraberadonaielmoselemor. Daberelarumbelbanazlemorzoktoratajatadbinkomasertisajetaolatisajetajatadlifneiadonaikodeshkodasimji. Akoenamejateotayojelenabemakonkadoshteagelbahapsarohelmoed. Kolaseryeigavipsarayikdashbaaseryeizemidamaa alabejedaseryeizea leijatejabesbemakonkadosh. Ujligeresasertebusalbollisaberbeinbihlinejosetbusalaumorabbesutazbamajim. Kolzajarbakoaninyojalotakodeshkodasimji. Pekolhatata seryubamidamaeloelmoedlejaperbakodeshlohteagelbaheshtisaref. Bezottorata asamkodeshkodasimju. Bimekomaseryeishhatu eta olayishhatu eta asambeetamoyizrokalamizbeajsabif. Beetkolgelboyakrizmimenuetalia beetajelesfamejasetakeref. Beetxtreyaklayodbeetajelesfaser aleigenasera laksalim beetajotereta lakabeda laklayodyesirena. Bejiktirotamakoenamidbejaiseladonai asamju. Kolzajarbakoaninyogelenuvenmakonkadoshyeagelkodeshkodasimju. Kajatakaasamtoraajadlaajemakoenaseryehaperbolo yige. Bejakoenamakrifetolatishoraolaaserjikritlakoenlo yige. Bekolminjaaserteazebatanurbekolnaasabamargesetbeamajabatlaakoenamakrifotalo digege. Bekolminjaablulabasemenbajarevalekolveneyaarontigeyeishkeajif. Bezottoratzebajaslamimaserjakrifladonai. Imaltodayakribenupejikrifaltzebajatodajalodmatsotblulot basemenurekikeimatsotmesugimbasamen besoledmurebegetjalodblulot basamen. Aljalodlejemzametsyakrifkorbanoalzebajtodashlamaz. Bejikrizmimenuejadmikolkorban trumaladonai lakonazoreketdamashlaminlo yige. Uvesarzebajtodashlamazbejomkorbanoyeajelloyaniajmimenuadoker. Bein nederonedabasebajkorbanobejomakriboetzipjojeajelumimajoradbejanotarmimenujeajel. Bejanotarmibesadazabajbayomashlisibashgisaref. Beimeakoljeajelmibesarzebajshlamazbayomashlisiloyeratzeamakrifotolojejasetflopiguljigebeanecesaogelermimenuabonatisa. Bejabasar azer yeigabekoltameloyeajelbashgisaref bejabasar coltaorjojalbasar. Bejanefesh asertojalbasar micebajashlamimaserladonai betumato alazbenigretaneceshjajimea meija. Benefesh kitigabekoltamebetumatadamobibgemadmea obekolsheketstamebeajalmibesarzebajashlamimaserladonai benigretaneceshjajimea meija. Bajeraberadonai elmoselemor. Daber elbenei yisraellemor coljelefshorbejesef baedlotojelu. Bejelesnevela bejelestrefalleaselekolmelajabea kollotojeluju. Kikoloheljelef minabeemaaserjakrif mimenaizeladonai benigretaneceshaogelermea meija. Bekoldan lotojluvekolmosvoteigemlaozbelabeema. Kolnecesha sertojal koldanbenigretaneceshjajimea meija. Bajeraberadonai elmoselemor. Daber elbenei yisraellemor amakrif etzebajshlamazladonai yavit etkorbanoladonai mizebajshlamaz. Magazteviena etiseadonai etajelesfaljehaseyevienuetjehaselejanifotodnufalifnei adonai. Bejiktirakoen etajelesfamizbejabejajajajajaselea aronulebanaz. Beet shokayamin tirnutrumalakoen mizibgeishalmeijem. Amakrifeddamaslamin beetajelesfnibenei aronlodigeyehshokayaminlemana. Kiet jaceadnufabeet shokatrumalakajzimeednei yisraelmizibgeishalmeijem baetenotam leharonakoen ulebanazlejokolammeedbenei yisrael. Zot mishhata aronu mishhat banazmeisei adonai bejom ikrifotam lejagenladonai. Aseertsiba adonai latedlajem bejom mosjotanmeetbenei yisraeljucatolanledorotan. Zot atolarao lalaminjabe lajatad belaasambe lamiluimulezebajashlamim. Aseertsiba adonai etmosebearsinai deyom sabotoetbenei yisrael leakribetkorbenei jemladonai demidbar sinai. Bayeraberadonai elmoselemor. Kajet aarombeet banazito beet abegadin beet shemenamishjabeet parajatad beet shneiayilin beet salamatzot. Beetkola edakelet petajo elmoed. Bayas moseka asertsiba adonai otobatikaela eda elpetajo elmoed. Bayomer moseela edaceadabar asertsiba adonai lasot. Bayakref mose eta aarombeet banaz bayir japsotan bamayim. Bayiten alafetakutonet bayajgoroto baabnet bayalbexoto eta meil bayiten alafetaefod bayajgoroto bejezefod bayepot logo. Bayasem alafetajosen bayiten elajosenet aurin beetatumim. Bayasem eta mitznecet alroso bayasem alamitznecet elmulpan afexitsazaznecerakodeshka asertsiba adonai et mose. Bayikaj mose exemenamishjabayinsaj eta mishkanbeet kolaser bo bayekader xotam. Bayazmimenua la mitzbeaj xevapea min bayinsaj eta mitzbeaj beet kolkelaz beetakillor beetkano lekatzan. Bayitzok misemenamishja alrosa aarom bayinsaj oto lekatzo. Bayakref moseet benei aarom bayalbizemkutanot bayajgorotamaknet bayajaboshla gemmirbao kaasertsiba adonai et mose. Bayageshet para jatat bayizmoja aaron ubanazet yeleijem alros para jatat. Bayeshet bayikaj moseet adan bayitena alkarnot amizbeaj sabifet zbao baye jateet amizbeaj beet jadam yatzakel jesod amizbeaj bayekade sejule japeralaz. Bayikajet kol hagelefasera alha kerez beet joteret akabet beet shetreyak layot beet gelbeen bayater mose amizbeja. Beet japar beet orbeet besaro beet pirso saraf baxmijutsla majaneka asertsiba adonai et mose. Bayakrefet eila ola bayizmeju aaron ubanazet yeleijem alrosa ail. Bayeshet bayikaj moseet adama a la minutes beaj sabifet aayil nitajlin tajajaj baye akter mosee et arosh beetan et ajim beet apaler. Beetakeref beetakrayin rajaps bamayim baye akter mosee et kol haen y la midb jao lajulere ajnijo ajisejula adonaika asertsiba adonai et mose. Bayakrefet ajil asenye ilamiluin bayismeju aaron ubanazet yeleijem alrosa ail. 1. 2. 10. 13. 14. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 26. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 35. 35. 37. 36. 36. 37. 35. 36. 37. 37. 38. 41. 39. Amén. Lectura de la Aftara. Jeremías 7, 21, 8, 3, 9, 22, 9, 23. Barujatá Adonai Eloheinu meleja o la maserva jarvin ebintu bimberatsajvedibreigem a neemarim bemet. Barujatá Adonai javoke batorau bemosé abdou bellisrael amou bimbi eijá emet vatserek. Koamar Adonai tsebaotelo eillisraelo loteigem esfu alzibgeigem beijlubasar. Kilo divartieta boteigem belotsibitim bello motziyotan meerts mitzrayimaldibreio labazabaj. Kilo divartieta boteigem belotsibitim beijitilajem leeloim beatemtieyulilean baalaj tembejola derejaseratsabetjem lemanvitazlajem. Beloshanubelo ituetoznan bayeljuveno etzodbishpirudlibam araballyeyuleajorbelo lefanim. Lemina yo maser yatsu aboteigem meerts mitzrayimadayomaceeba eshlajareigem etkola badayanevin yomashken besaroaj. Beloshanubela ybelo ituetoznan bayatzuetorpamereumea botam. Bedibarta leyen metkola debarimaelebelo yishmeuele hijabe karata leyenbelo ya anuja. Bea marta leyen feago ya serlo sham ubekola donayelo azbelo lakejumusara daemuna benigretamipiem. Gazinizre joe ashlejiu zei ashfayim kinakima asadonaybayitoshedore brato. Kia asu benei yeudara beineineum adonay samushikutze yen babayita ser nikrashmi alafletamobanubamotatozeta ser bejei beninomlisrof et benei en bedbenote yenbaesha serloxibitibel ualta alibi. La genine yamin baim neumadona ibelo ye amerodatofet bejei beninomki imgei aaregabe kabrubetofet meenmakom. Bea yetaniblata amazelema ajaleofasamayimule beematarets beinmajarir. Beishbatimearei yeudau mejutsod yerusalayim kolsazon bekol simjakol jatan bekol kalaki lejorbatie yeagarets. Baetaineum adonayi yutziwe tatzmod maljei yeudabe tatzmod saraf beetatzmod akoanim beetatzmod anebin beetatzmod joshwei yerusalayim mikibreien. Ushtajum la semeshbe la yareahulejol tsebaasamayim aseraibum baasera abadum baasera aljuajareien baasera derasum baasera ishtajabulaen loyeas fudelo yikaberule domen alpenei yaadamayieyu. Benibjarmabet mehayim lejolaserita nisarim minamishpajara aazod bejolame komota nisarima seridag tinsham neum adonaytzebaot. Ko amar adonay aljitalel jajambe jojmato be aljitalela jiborbi jeburato aljitalela sirbeosro. Ki imbezod yitalela mitalelaskel bellado aotikian yadonayose jesedmishpatut sedakabaretski beelejafatstineum adonay. Barujat adonay eloeinu meleja olam surkola olamim sadik bekol jadorot aelja neeman ahomerbeosej jamera berumekayem shekol debarafemed vatserek. Neeman ataju adonay eloeinu beneemanim debareija bedabarejad midbareija ajorlo yasuf reikam ki elmelej neeman verajaman atah. Barujat adonay aelja neeman bekol debarafamen rajem altsiyon kiji beit hayeinu beladubad nefeshtosia binjeraj beya meinu. Barujat adonay mesame ajitsiyon bebaneij. Samejenu adonay eloeinu beli yaujanabia abdeja umaljud beid david mesijeja. Binjeraj yabo beya gelibenu alkisolo yesefzar belo yinjar woda jerimet kebodo ki besen kotsejanishbatalo shelo yigbejnero leolambaed. Barujat adonay magen david. En español. Levíticos 6, 1 al 8, 36. Bendecid al eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló el eterno a Moisés, diciendo, ordena a Aaron y a sus hijos, diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará quemándose sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. Y el sacerdote se vestirá su túnica de lino, y también calzones de lino vestirá sobre su carne. Y separará la ceniza a que fue reducido por el fuego el holocausto que estaba sobre el altar, y la pondrá junto al altar. Y se quitará sus ropas y se pondrá otras ropas, y sacará la ceniza fuera del campamento, a un lugar puro. Y el fuego que está sobre el altar se conservará encendido, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña sobre él todas las mañanas, y pondrá en orden sobre él el holocausto, y hará consumir sobre él los cebos de los sacrificios de paces. Fuego perpetuo ha de arder sobre el altar, no se apagará. Y esta es la ley de la ofrenda vegetal, la presentarán los hijos de Aaron ante el eterno frente al altar. Y tomará de ella un puñado de flor de harina de trigo, de la ofrenda vegetal y de su aceite. Y todo el incienso que está sobre la ofrenda vegetal, y hará consumir todo esto sobre el altar para ser aceptado con agrado. Ofrenda memorial es para el eterno. Y lo sobrante de ella lo comerán a Aaron y sus hijos. Sin levadura será comido en el lugar sagrado. Dentro del atrio de la tienda de asignación lo han de comer. No será cocido con levadura, igual que la porción de mis ofrendas de fuego que les tengo dada. Cosa santísima es, como lo es la ofrenda por el pecado, y como lo es la ofrenda por la culpa. Y todo varón de los hijos de Aaron comerá de ello. Estatuto perpetuo es para vuestras generaciones, sobre las ofrendas de fuego del eterno. Todo cuanto las toque será sagrado como ellas. Y habló el eterno a Moisés, diciendo. Esta será la ofrenda vegetal de Aaron y de sus hijos, que ellos presentarán al eterno en el día en que ellos fueran ungidos. La décima parte de una hefa de flor de harina de trigo, como ofrenda vegetal perpetua, la mitad de ella por la mañana y la otra por la tarde. En la sartén será preparada con aceite. Bien escaldada la traerás, bien asada, frita, doblada en cuatro la ofrecerás para ser aceptada con agrado por el eterno. Y el sacerdote que, de entre sus hijos, fuere ungido en su lugar, la ofrecerá, es estatuto perpetuo del eterno. Será totalmente consumida. Y toda ofrenda vegetal del sacerdote será totalmente quemada, no será comida. Y habló el eterno a Moisés, diciendo. Habla a Aaron y a sus hijos y diles. Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado, delante del eterno. Cosa santísima es ella. El sacerdote que hiciera la ofrenda por el pecado, la comerá. En lugar sagrado será comida, dentro del atrio de la tienda de asignación. Toda cosa que tocaré la carne, de esta ofrenda, será como ella. Y si salpicase de su sangre sobre ropa, aquella parte que fue salpicada lavarás en lugar sagrado. Y si fuere cocida en vasija de barro, será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de cobre, ésta será escaldada y enjuagada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer de ella. Cosa santísima es ella. Y toda ofrenda por el pecado de cuya sangre fuere traída a la tienda de asignación para hacer expiación en el santuario, no será comida. A fuego será quemada. Y ésta es la ley de la ofrenda por la culpa. Cosa santísima es ella. En el lugar donde degüellan el holocausto, degüellarán la ofrenda por la culpa. Y su sangre la rociará, el sacerdote, sobre el altar, alrededor. Y todo su sebo será ofrendado, la cola grasosa y el sebo que cubre las entrañas, y los dos riñones y el sebo que está sobre ellos, y el que cubre los lomos, y el diafragma con el lóbulo del hígado, sin quitar nada de los riñones. Así lo quitará, el diafragma. Y el sacerdote los hará consumir sobre el altar, como ofrenda de fuego al Eterno. Es ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comerla. En lugar sagrado será comida. Cosa santísima es. Como es la ofrenda por el pecado, así también es la ofrenda por la culpa. Las dos tienen una misma ley. Será del sacerdote que hace la expiación con ella. Y en cuanto al sacerdote que presentará el holocausto de alguien, el cuero del holocausto ofrecido será para él. Y toda ofrenda vegetal que fuere cocida en horno, y toda aquella que fuere hecha en cazuela, o en sartén, será del sacerdote que la presente. Mas toda ofrenda vegetal mezclada con aceite o seca, será para todos los hijos de Aarón indistintamente. Y esta es la ley de sacrificios de paces que se presentará al Eterno. Si se presentará en acción de gracias, presentará con el sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura mezcladas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite, y flor de harina de trigo escaldada y asada con aceite, en forma de tortas amas. Con tortas de pan fermentado presentará su ofrenda, además de su sacrificio de paces en acción de gracias. Y presentará de ellas una de cada género, como ofrenda alzada al Eterno. Lo restante será del sacerdote que haya rociado la sangre de los sacrificios de paces. Y la carne de su sacrificio de paces en acción de gracias, será comida en el día de su ofrenda. No se dejará nada de ella hasta la mañana. Pero si su ofrenda fuese en cumplimiento de un voto ofrenda voluntaria, será comida el día en que él presente su sacrificio, y también al día siguiente podrá comerse lo que de ella sobre. Mas si sobrase de la carne del sacrificio hasta el día tercero, será quemada a fuego. Y si se comiese parte alguna de la carne de su sacrificio de paces en el día tercero, la ofrenda no será aceptada. No será tenida en cuenta a favor de aquel que la presentó. Impura será, y la persona que la hubiese comido llevará su iniquidad. Y la carne del sacrificio de paces, que tocaré cualquier cosa impura, no será comida, a fuego será quemada. En cuanto a la carne del sacrificio de paces, toda persona en estado puro podrá comer de ella. Y la persona que comiere carne del sacrificio de paces que se ha presentado al Eterno, teniendo sobre sí una impureza, aquella alma será segregada de entre su pueblo. Y la persona que tocaré cualquier cosa impura, sea impureza humana, o animal impuro, o cualquier reptil impuro, y luego comiere de la carne del sacrificio de paces que ha sido presentado al Eterno, tal alma será segregada de su pueblo. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Todo cebo de buey, de carnero y de cabra, no comeréis. Y el cebo del animal que muere por sí mismo, y el cebo del animal desgarrado por fieras, podrá usarse para cualquier servicio, pero de ninguna manera lo comeréis. Porque todo aquel que comiere cebo del animal del cual se presentan ofrendas de fuego al Eterno, la persona que lo comiere, será segregada de su pueblo. Ni tampoco comeréis sangre en todas vuestras moradas, sea de aves o de cuadrúpedos. Toda persona que comiere cualquier clase de sangre, la tal persona será segregada de su pueblo. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, El que presentaré al Eterno su sacrificio de paces, traerá al Eterno su ofrenda tomada de su sacrificio de paces. Sus mismas manos han de traer las ofrendas de fuego del Eterno, el cebo a más del pecho traerá, el pecho es para hacer con él el rito de la tenuza ante el Eterno. Y el sacerdote hará consumir el cebo sobre el altar, más el pecho será para Aarón y para sus hijos. Y la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paces daréis como ofrenda alzada al sacerdote. Aquel de los hijos de Aarón que presentaré la sangre de las ofrendas de paces y el cebo, tendrá la espaldilla derecha como porción suya, porque yo he tomado de los hijos de Israel, de sus ofrendas de paces, el pecho de la ofrenda de la tenuza y la espaldilla, derecha, de la ofrenda alzada, y se lo he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos, como estatuto perpetuo, de parte de los hijos de Israel, esta es la parte que la unción de Aarón y la unción de sus hijos les da de las ofrendas de fuego del Eterno, desde el día en que se les hizo llegar para servir al Eterno, para constituir los sacerdotes. Lo cual ordenó el Eterno que se les diese de parte de los hijos de Israel, en el día en que se les ungió, como estatuto perpetuo, durante sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, y de la ofrenda vegetal, y de la ofrenda por el pecado, y de la ofrenda por la culpa, y de las ofrendas de las consagraciones, y del sacrificio de paces. La cual prescribió el Eterno a Moisés en el monte de Sinai, el día en que ordenó a los hijos de Israel que ofreciesen sus sacrificios al Eterno en el desierto de Sinai. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Toma a Aarón y a sus hijos con él, juntamente con las vestiduras, y el aceite de la unción, y el novillo de la ofrenda por el pecado, y los dos carneros, y el canasto de los ácimos. Y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de asignación. E hizo Moisés como le había ordenado el Eterno, y se reunió la congregación a la entrada de la tienda de asignación. Y dijo Moisés a la congregación, Esta cosa, que van a ver, ordenó el Eterno que se haga. E hizo aproximar Moisés a Aarón y a sus hijos, y les hizo hacer inmersión en el agua. Y puso sobre él, a Aarón, la túnica, y le ciñó con el cinturón. Y le vistió el manto, y le puso encima el efo, y le ciñó con el cinto de adorno del efo, y lo adornó con éste. Y puso sobre él el pectoral, y puso dentro del pectoral los urín y los tumín. Y puso la mitra sobre su cabeza, y puso sobre la mitra, en su parte delantera, la lámina de oro a la diadema de santidad, como había ordenado el Eterno a Moisés. Y Moisés tomó el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo con todas las cosas que había en él, y los santificó. Y asperjó de él sobre el altar siete veces, ungiendo así el altar con todos los utensilios, y el lavatorio y su base, para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, ungiéndole así para santificarle. E hizo Moisés que se presentaran los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, y les ciñó los cintos, y les apretó las tiaras, como había ordenado el Eterno a Moisés. E hizo llegar el novillo de la ofrenda del pecado. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso con su dedo sobre los cuernos del altar, alrededor, purificando el altar, y la, de más, sangre la derramó en la base del altar. De esta manera lo santificó, para hacer expiación por él. Y tomó todo el cebo que estaba sobre las entrañas, y el diafragma con el lóbulo del hígado, y los dos riñones con sus cebos, y lo hizo consumir Moisés sobre el altar. Y el novillo, con su cuero y su carne y su estiércol, lo quemó en el fuego fuera del campamento, como el Eterno lo había ordenado a Moisés. E hizo llegar el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar, alrededor. Y cortó el carnero en sus trozos, e hizo consumir Moisés la cabeza, con los trozos y el cebo, y lavó las entrañas y las piernas con agua. Así Moisés hizo consumir todo el carnero sobre el altar. Era holocausto, ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el Eterno, como había ordenado el Eterno a Moisés. E hizo llegar el segundo carnero, el carnero de la consagración. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y tomó Moisés de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la órea derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. E hizo llegar a los hijos de Aarón. Y les puso Moisés de aquella sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar del pie derecho de ellos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar, alrededor. Y tomó el cebo, y la cola grasosa, y todo el cebo que estaba sobre las entrañas, y el diafragma con el lóbulo del hígado, y los dos riñones, y el cebo de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canasto de los ácimos que había puesto ante el Eterno, tomó una torta de pan ácimo, y una torta de pan de aceite, y un hojaldre, y los puso sobre los cebos y sobre la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las palmas de las manos de Aarón, y en las palmas de las manos de sus hijos, y les hizo hacer con ello el rito de la tenuza, ante el Eterno. Y Moisés lo tomó de las manos de ellos, y lo hizo consumir en el altar, encima del holocausto. Era sacrificio de consagraciones, para ser aceptado con agrado. Era ofrenda de fuego al Eterno. Y Moisés tomó el pecho e hizo hacer con él el rito de la tenuza ante el Eterno. Esta era la porción de Moisés del carnero de las consagraciones, como había ordenado el Eterno a Moisés. Y Moisés tomó el aceite de la unción, y de la sangre de encima del altar, y asperjó sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos juntamente con él. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestimentas de sus hijos los cuales estaban con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, guisad la carne a la entrada de la tienda de asignación, y allí mismo comedia con el pan que está en el canasto de las consagraciones, según he ordenado diciendo, Aarón y sus hijos la comerán. Mas lo restante de aquella carne y de aquel pan, lo quemaréis a fuego. Y de la entrada de la tienda de asignación no saldréis por siete días, hasta que se cumplan los días de vuestra consagración, porque siete días durará el rito de vuestra consagración. De acuerdo con lo que se ha hecho hoy, ha ordenado el Eterno que se haga, los demás días, para hacer expiación por vosotros. Y a la entrada de la tienda de asignación os quedaréis día y noche por siete días, guardando el precepto del Eterno, para que no muráis. Porque así me fue ordenado. E hicieron a Aarón y sus hijos todas las cosas que ordenó el Eterno por medio de Moisés. Bendito seas tú oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen amén. Lectura de la Aftaraje de Mías 7, 21, 8, 3, 9, 22, 9, 23. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Así dice el Eterno de las huestes, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos, ya que no son de mi agrado, a vuestros sacrificios, y comed la carne. Pues nada hablé a vuestros padres, ni les ordené en el día en que los saqué de la tierra de Egipto, relativo a holocaustos y sacrificios. Sino más bien les ordené esto, diciendo, Escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y andad en todo el camino que os ordeno para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en los propios consejos e inclinaciones de su depravado corazón, y han ido hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que salieron vuestros padres de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, os he enviado a todos mis siervos, los profetas, diariamente, temprano y sin cesar. Con todo, no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz. Se portaron peor que sus padres. Y sucederá que cuando tú les hablares todas estas palabras y no te escucharén, y los llamares y no te respondieren, entonces les dirás. Y esta es la nación que no ha escuchado la voz del Eterno su Dios, ni aceptó corrección. Ya perdió la fe y esta fue eliminada de su boca. Rapa tu cabellera, tu grandeza, oh Jerusalén, y arrójala, y alza sobre los cerros una lamentación. Porque el Eterno ha despreciado y desechado a la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo a mis ojos, dice el Eterno, han colocado sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, para impurificarla. Y han edificado los altos, de los tambores, de Tófet, Molok, que está en el valle del hijo de Inom, valle de los gemidos de los hijos, para quemar allí a sus hijos y a sus hijas en fuego. Cosa que yo no ordené ni me pasó por el pensamiento. Por tanto he aquí que vienen días, dice el Eterno, en los que ya no se llamará más Tófet ni valle del hijo de Inom, sino valle de Matanza. Porque entrarán en Tófet por no haber otro lugar. Y los cadáveres de este pueblo servirán de pasto a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y no habrá quien las espante. Y haré César en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia. Porque la tierra vendrá a ser un yermo. En aquel tiempo, dice el Eterno, sacarán de sus sepulturas los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Y los esparcirán al sol, y a la luna, y a todo el ejército del cielo. Cosas que ellos amaron, y a las que sirvieron, y en pos de las cuales anduvieron, y a quienes consultaron, y ante las cuales se postraron. No serán recogidos ni enterrados, sino que serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y la muerte será preferible a la vida para todo el resto que quedaré de esta familia perversa, que quedaré en todos los lugares a donde los habré arrojado, dice el Eterno de las huestes. Así dice el Eterno. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el fuerte de su fuerza, ni se gloríe el rico de su riqueza. Mas el que se gloria, gloríese de esto. En que me entiende y me conoce a mí, que yo soy el Eterno que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Eterno. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la Parasá. La Torah se dirige a Arón y a sus hijos para enseñarles leyes adicionales relacionadas al servicio. Las cenizas del corbán hola, el corbán quemado en el altar a través de la noche, es removido del área por el Kohen después de que se saca su ropa de lino especial. La hola es traída por alguien que se olvidó de cumplir con un mandamiento positivo de la Torah. El Kohen retiene el cuero. El fuego en el altar debe arder constantemente. El corbán minja es una ofrenda de comida que está hecha de harina, aceite y especias. Un puñado de esto se quema en el altar, y un Kohen come el resto antes de que se fermente. La Parasá describe los corbanotes especiales ofrecidos por el Kohen Gadol cada día, y por los hijos de Arón y sus futuros descendientes en el día de su inauguración. Se describe el jatat, el corbán que se trae después de haber cometido una transgresión accidental, las leyes de la matanza y el esparcimiento de la sangre de la Sam y el corbán por una transgresión intencional para ciertas transgresiones. Se describen detalladamente los Shalamim, varias clases de corbanot de paz y la prohibición de dejar los restos de la toda el corbán de agradecimiento, sin comer hasta la mañana. Todos los sacrificios deben ser quemados después de que ya no se los puede comer. Ningún sacrificio puede ser comido si fue matado con la intención de comerlo demasiado tarde. Una vez que los corbanot se hacen tamé, ritualmente impuros, no pueden ser comidos y deben ser quemados. Una persona no debe comer un corbán cuando ella misma está ritualmente impura. Está prohibido comer la sangre y el jelef de un animal. Se les da a Arón y a sus hijos el pecho y la parte de la pata entre la rodilla y el tobillo de los corbanot Shalamim. Se describe en detalle la ceremonia de inauguración para Arón, sus hijos, el Mishkan y todos sus implementos. Comentarios a la Parasá. Si lo ofreciere por ofrenda de gracias. 7, 12. ¿Qué significa la palabra judío? Judío es la traducción de la palabra hebrea Yehudi, que proviene de la misma raíz que la palabra leodot. Leodot es un término muy interesante. Posee dos significados. Significa agradecer y también significa admitir. ¿Qué tienen de común agradecer y admitir? Al decir gracias, estamos, esencialmente, admitiendo. Estamos admitiendo que estamos endeudados con la otra persona, por la bondad que hizo con nosotros. A menos que admitamos que recibimos un favor, no podremos decir gracias. Si se nos llama judíos, si eso es lo que somos, entonces debe ser que esas dos cualidades, la de admitir, y la de agradecer, son componentes integrales de nuestro pueblo. Cuando una persona se salva de un peligro que amenazaba con su vida, la costumbre judía es hacer una comida especial en agradecimiento a Asen. Pero, ¿por qué le damos gracias a Asen de esta manera? ¿Por qué no damos fondos para caridad, por ejemplo? En la Parasá de esta semana, se estudia una categoría especial de ofrendas que se llevaban al Beit HaMikrash, y que se llamaban Korban Shlamim, ofrenda pacífica. Esas ofrendas las comían, una parte los Koanim, y la otra, las personas que las ofrendaban. La regla general era que las ofrendas debían comerse en su totalidad dentro de 36 horas, dos días y una noche. Pero el Korban Toda era la excepción. ¿En qué consistía? El Korban Toda era la ofrenda que se le llevaba a Asen en agradecimiento por haberse salvado de un peligro. El lapso permitido para consumir el Korban Toda eran solamente 24 horas, un día y una noche, hasta la medianoche. ¿Por qué el lapso para comer el Korban Toda era tanto más corto que el de los otros Shlamim? Y este interrogante cobra fuerza si tenemos en cuenta la inmensa cantidad de comida que se debía consumir con el Torah. 40 panes. La respuesta es que cuando la persona que traía el Torah veía todo lo que había para comer, invitaba a sus amigos a celebrar y regocijarse junto a él en una comida compartida. Por cierto que el tema principal de conversación era la gran salvación que había sido causa del encuentro, y el anfitrión solía narrar las milagrosas circunstancias de su rescate. Y, en especial, se le pedía que dijera palabras de Torah y de agradecimiento a Asen por su salvación. Cuando una persona tiene que levantarse y hablar frente a una multitud, lo normal es que se le acelere el pulso, se le humedezcan las palmas de las manos y se le seque la boca. Se ve forzado a pensar con sumo cuidado lo que está a punto de decir, y cómo va a decirlo. A través de ese proceso de reanálisis, la persona que recibió el milagro volvía a examinar cada uno de los detalles de su salvación, con el resultado de que no solamente inspiraba a su auditorio con el relato, sino que él mismo alcanzaba la concientización de toda la bondad que le había conferido a Asen. Se mantendrá ardiendo un fuego continuo sobre él. No será apagado 6-6. La Torah prohíbe apagar el fuego del altar. Por el contrario, el fuego debe ser atendido constantemente, agregándole leña tanto como haga falta, de modo tal que la llama se eleve en forma constante. Y si está prohibido apagar siquiera una sola brasa del altar físico, Cebajín 91, cuanto más grande será la prohibición de apagar siquiera una sola brasa ardiente del altar espiritual, que es el corazón judío. El ansia de santidad, la llama del corazón que siempre aspira a elevarse más y más, hacia arriba, hacia su fuente, siempre deberá alimentarse y fortalecerse, a través del razonamiento, la sabiduría y el discernimiento, con la iluminación de las mitzvot y la luz de la Torah. Ordena a Aaron y a sus hijos, diciendo, esta es la ley de la ofrenda de elevación. 6-2. Cada uno de los órganos de los sentidos tiene una cubierta que lo protege de las cosas indeseables. La boca tiene labios, capaces de evitar que la boca en mitafrases fuera de lugar. Los oídos cuentan con lóbulos que pueden emplearse para bloquear la entrada de malas palabras. Los ojos tienen párpados y cejas. Y así con todos los órganos de la percepción. Con una sola excepción. La mente no tiene protección. Los pensamientos no tienen visor. Van y vienen como quieren. Por eso hace falta una medida extra de presteza y de vigilancia a fin de protegerla de los malos pensamientos. Acerca del versículo citado, Rashi comenta que cuando la Torah emplea el término ordenar, siempre implica presteza. En el Talmud, Rabí Shimon afirma que cuando hay un gisaronkis, la Torah exige una medida extra de vigilancia. Literalmente, gisaronkis significa pérdida de bolsillo, una pérdida monetaria. En la mayoría de las ofrendas, los kohanim recibían parte del animal como comida. Sin embargo, en el caso del Corban Ola, en que se quemaba toda la ofrenda y el Kohen no recibía nada, los kohanim precisaban de una medida extra de vigilancia. No obstante, gisaronkis también puede significar que le falta una cubierta. La ofrenda de elevación se llevaba como expiación por los malos pensamientos. La mente no tiene barrera, no tiene cubierta. Por eso, donde falta la protección, hace falta una medida adicional de vigilancia y de cuidado. Si Job Tzadikim en Mayana Shel Torah 6, 7, y esta es la ley de la ofrenda vegetal. La presentarán los hijos de Aarón ante el Eterno frente al altar. La ley de la ofrenda vegetal La ofrenda vegetal llamada en hebreo Minjá, estaba hecha de flor de harina de trigo y aceite, añadiendole sal y poniendo encima incienso. Con frecuencia se le agregaba también una alivación de vino. Por regla general, la Minjá acompañaba al holocausto público, o la, y a veces a los holocaustos o sacrificios de paces particulares, Shelamim. Había también la ofrenda vegetal de la consagración del sumo sacerdote. La de los telos, Minjá Kenahot, ver números. 5, 15, y la del Nadir, ver números. 6, 15. La ofrenda vegetal pertenecía al sacerdote, menos un puñado, cómets, de harina y aceite, al cual se le agregaba una cantidad de incienso, todo lo cual hacía quemar el sacerdote en el altar como Azcara, ofrenda memorial al Eterno. 6, 18. Habla a Arón y a sus hijos y diles. Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado, delante del Eterno. Cosa santísima es ella. La ley de la ofrenda por el pecado. El Midrash comenta estas palabras diciendo que la ofrenda debe ser conforme a los principios de la ley, Torah, pureza, integridad y honestidad. En los sacrificios, al igual que en las demás prácticas religiosas, lo que vale es el sentimiento moral por encima de todo. Por más noble que sea el fin, no justifica la iniquidad de los medios. No se puede cumplir el mandamiento de la caridad con dinero robado. Solamente la intención determina el valor del acto, y no el acto en sí. A este propósito, la Torah escribe para el rico y para el pobre, lo mismo en relación al buey que al humilde puñado de harina. Ofrenda quemada es, para que el Eterno la acepte con agrado capítulo 1, 9 y capítulo 2, 2, puesto que el mérito no se mide por la cuantía, sino por la buena voluntad y por la intención. Ejadamarbe, bejadamam, it, uvilbatsheyejabenlibolasamayim, talmud, menajot. 6, 19, el sacerdote que hiciera la ofrenda por el pecado, la comerá. En lugar sagrado será comida, dentro del atrio de la tienda de asignación. La comerá el exegetar así explica que los demás sacerdotes también podían comer de este sacrificio, si no estaban en estado de impureza. 7, 30, sus mismas manos han de traer las ofrendas de fuego del Eterno. El sebo a más del pecho traerá. El pecho es para hacer con él el rito de la tenuza ante el Eterno. El rito de la tenuza. El rito de la tenuza, movimiento, se hacía moviendo la ofrenda en vaivén con las manos hacia los cuatro puntos cardinales, antes de ofrecerla sobre el altar. Según la creencia, el acto de la tenuza ponía en movimiento la fuerza divina y reforzaba la simple presentación de la ofrenda, dando como resultado una consagración definitiva que la convertía en sangrada. La Torah, números 8, 10, escribe que Aarón hizo el rito de la tenuza con los levitas, y según algunos comentaristas, esto quiere decir que los consagró al servicio de Dios, tal como se explica en el versículo 14. Pero el Midrash, Koheled Rabá 12 y Bamidbar, Koraj, da a entender que hubo desplazamiento de personas. El ritual de los Nanuin, movimientos, del Lulaz, Ramillete, en la fiesta de Sukkot, Cabañas, es una especie de tenuza que se hace para impedir que sucedan calamidades. 8, 8, y puso sobre él el pectoral, y puso dentro del pectoral los Urim y los Tumim, los Urim y los Tumim. La tradición dice que estas cosas constituyeron un secreto revelado solamente a Moisés. La versión aramea de Jonathan Benuciel traduce la palabra Urim como Or, luz, y Tumim como Tam, íntegro, luz e integridad. Pero la versión de los 70 traduce estas dos palabras como revelación y verdad. El Talmud, Yomá 73, escribe que el Tetragrammaton, el nombre del Eterno compuesto de cuatro letras, estaba escrito dentro de los dobleces del pectoral, gracias a lo cual algunas letras de los nombres de las doce tribus brillaban, y el sacerdote las juntaba con inspiración divina para que formasen la respuesta a lo que se deseaba saber. Además de los nombres de las doce tribus, el pectoral contenía, en la parte superior, los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, y en la parte inferior las palabras Shibtei Israel, tribus de Israel, para que así no faltase ninguna de las letras del alfabeto hebreo a los Urim y Tumim, se les consultaba en circunstancias extraordinarias. Moisés no hizo uso de ellos, y Josué fue el primero en hacerlo en ocasión del reparto de tierras y en el caso del anatema de Aján, Josué 7, 14, 18. El rey Saúl no recibió respuesta de los Urim y Tumim, un Samuel, 28, 6, y fue por eso por lo que consultó a la pitonisa. El rey David fue atendido varias veces, pero después de él no hubo ningún otro rey que los utilizara. 8, 22, e hizo llegar el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. El carnero de la consagración Moisés realizó la ceremonia de consagración sacerdotal llamada Miluim. Después de hacerla, ordenó a Aarón y a sus hijos que no salieran de la entrada de la tienda de asignación durante siete días, tiempo necesario para ser consagrados el altar y los objetos del culto oficial fueron también consagrados. Por siete días purificarás el altar y lo santificarás. Éxodo 29, 37. Solamente al terminar estos siete días se pudo utilizar el altar. En el libro de dos crónicas 29, 18, 19, aparece detallada una de estas ceremonias de purificación del altar, que tuvo lugar en tiempos del rey Ezequías. Comentarios a la Aftara. Jeremías 7, 21, 8, 3, 9, 22, 9, 23. La Aftara nos habla acerca del sentido verdadero de las ofrendas y Yirmiyau tiene la poco amable tarea de advertir al pueblo que la conducta que mantienen equivocando el camino los puede llevar al exilio y a la destrucción. El profeta enfrenta la actitud arrogante del pueblo que pensaba que nada les iba a pasar ufanándose en la protección que esperaban del templo. Como se dice, ¿acaso permitiría a Sem que su propio templo fuese destruido? Y la respuesta que reciben de Dios es que efectivamente el templo será destruido. El pueblo obraba con falta de sinceridad al ofrendar sus sacrificios por lo que el templo comenzó a perder su verdadero significado. Lo que a Sem espera es que el pueblo siga por el camino que él ha trazado, ya que nada había hablado de ofrendas y sacrificios cuando lo sacó de Egipto. Las palabras del profeta se resumen en dos aspectos fundamentales. Escuchar la voz de Dios, Dios será su Dios y ellos serán su pueblo, y andar por el camino que él señaló para que les vaya bien. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Yom Shabbat o en el día de descanso. Todos se unieron en el pacto. Haremos y oiremos dijeron como uno. Ubaukulam vibritia jad. Naase benish ma, amruke jad. La unidad del pueblo judío alcanzó su pico en el monte Sineí. Israel acampó frente a la montaña Shemot 19, 1. Nuestros sabios explican que lo hicieron como un solo hombre con un solo corazón rasi. En respuesta a la invitación de Asem de aceptar la Torah, toda la nación declaró. Todo lo que Asem ha dicho, lo haremos Shemot 19, 8. Este sentido de unidad aparece expresado en el hecho de que acamparan en perfecta armonía, y en su declaración al unísono de que estaban preparados y listos a hacer, inclusive antes de oír. Eso es lo que revive el judío cada Shabbat. Toda la semana el judío atiende sus ocupaciones, para ganarse la vida, pero en Shabbat todos los judíos se unen al emular al Creador, quien descansó el séptimo día. Promesas de Asem 18, 36 Y aconteció que habiendo llegado la hora en que se presenta el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se llegó al altar y dijo, Oh eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Hoy mismo se ha conocido que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Acer Sinclair de la organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yahubayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Correos. Eliyahubayona.com Copyright Shalom Averdim Org, Monsei 10952, New York. Eliyahubayona.com